Con la espada en las manos, me pondré en pie de guerra, derribaré montañas y caerán fortalezas. Con la espada en las manos y con Jesús al frente, caerá el principado y huirán las huestes. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera. A toda mediosidad, te digo yo sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Fuera, 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 sal fuera Me pongo la armadura y el escudo de fe Revestida de Cristo, pelearé y venceré No importa cuál sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí No importa cuál sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera, 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 sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, 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 sal fuera A toda la iniquidad, te digo yo Fuera, y hecho fuera toda falta de perdón Fuera, a la envidia y a toda murmuración Fuera, hecho fuera toda manipulación Fuera, espíritu de confusión, te digo yo Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo Sal fuera, sal fuera, espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, sal fuera, 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 sal fuera Sal fuera Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de Belén